El pasado 28 de diciembre, personal de Aguas de Saltillo cortó el servicio a la casa del migrante de aquella ciudad por 50 meses de adeudo, lo que equivale a 480 mil pesos. El organismo proveedor del servicio de agua en la capital coahuilense explicó a través de un comunicado que al no encontrar voluntad para negociar el adeudo con las autoridades de la casa del migrante, optaron por cortar el suministro. Al haber voluntad entre ambas partes, siempre se han logrado acuerdos. Lamentablemente, no ha existido esa voluntad por parte de Alberto Jicotencatl, en este caso, detalló el comunicado. Como respuesta hacia el pronunciamiento de Aguas de Saltillo, la casa del migrante publicó otro comunicado en sus redes sociales en donde explicó que nunca han negado el adeudo, pero que ante la falta de recursos y la cantidad de personas que atienden diariamente, es de suma importancia que se les restablezca el servicio. Además, el documento firmado por el administrador Alberto Jicotencatl, narró que a nadie se le puede negar el derecho humano al acceso al agua potable. Por otra parte, José Luis Manso, coordinador de atención humanitaria en la casa del migrante de Saltillo, declaró que el suministro de agua para el albergue es limitado, y detalló que actualmente están solventando las necesidades primarias de higiene con el líquido que tenían almacenado. Tenemos agua, pero es lo que estaba almacenado en los tinacos. Tenemos tinacos para la cocina, tinacos para la lavandería, tinacos para las regaderas, aunque la presión no, ya hace como dos meses que no llega la presión del agua a los tinacos de las regaderas, entonces usamos cubetas para que la gente se bañe. Entonces el agua que estamos usando ahorita es la que quedó almacenada desde el 28. Finalmente, Aguas de Saltillo llamó a la casa del migrante al diálogo para llegar a un acuerdo, mientras que la casa del migrante detalló la labor altruista que han emprendido sin cobrar una sola cuota, por lo que pidió respeto y comprensión ante la complicada situación financiera que están viviendo. Meganoticias, Jorge Espejel.